Oye, no sé si dejarte pasar, ¿eh? Porque con esos tacones yo no sé si dejarte pasar. ¿Qué trae en esa caja? Buenas. ¡Ami Gartiburu! Hola. Hola. ¿Qué pasa, niña? ¡Mmm! ¿Feliz? ¿Habéis visto? Mira, ¿veis lo bonita que es? Es más bonita por dentro. Lo que pasa es que ella eso nos lo enseña. Feliz día a todo el programa entre todos. A los espectadores de Televisión Española que han hecho posible que muchas familias salgan adelante. Gracias al público que venís a animar, al equipo que está en control, a los que estáis en casa. Pero sobre todo, gracias por creer que este programa es útil. Elvira y Ramiro hoy son protagonistas, pero ¿cuántos protagonistas han venido a este programa? Y todo gracias a ellos y a esta señorita, a esta pedazo señora que sabe comunicar y contar cosas. Gracias, Toño y Morena. Todas las tardes me mandan mensajes cuando sale de trabajar, porque lo ve, lo ve con sus niñas, que son también dos fans del programa. Hombre. 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 Y me mandan mensajitos. Este caso me ha emocionado. Lo vive, lo vive. ¿Qué traes en esa caja que te temo? Pues a ver, además de deciros que hay que seguir llamando y todas esas cosas, vamos a dar un toque un poco también ameno, ¿no? ¿Ameno para quién? Para ti no sé. Para ti no sé. A mí me han dicho, tu color favorita es el rosa y tú, eh... ¡Qué oliva! Muy bien. Bueno. Muy bien, se los tiene que poner. Se los tiene que poner. Se los tiene que poner. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tenemos que atender a mucha gente y esto es un programa para que la gente pueda hacer realidad lo que necesita. Que yo me ponga los tacones. Mira, está más matada cada vez que venía. Cada vez que... Mira, mira, vamos a ver. Tenemos que hacer un pequeño corte, creo, porque hay que contar. Tú vas ensayando y a la vuelta tú y yo vamos a pasar por aquí como dos pedazos señoras por el plató del Entre Todos. Está matada porque cada vez que entramos en maquillaje me dice, pero niña, pero niña. Además, ella cuando está afuera habla... Yo hablo más andaluz y ella más vasco. Pero niña, pero ¿cómo no te pones unos tacones? Yo no puedo pensar y andar. Pero espérate, mira, ¿me dejas hacer una última llamada? Vale. ¿Y la haces conmigo? Venga, qué ilusión. Venga, va. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Juan. Oye, cuente aquí conmigo. Juan, ¿de dónde llamas? Pues llamo de Huelva. De Huelva. ¿Y a qué te dedicas, Faisano? No quieres decirlo, ¿no? ¿Prefieres hablar con Anne? Hola, Juan. Conmigo sí. Tú déjala, Toña, y que no. A ver, Juan, de Huelva, ¿a qué te dedicas? No quiere contar muchas cosas, me lo han dicho... Sí, yo estoy jubilado. Vale, estás jubilado. Cuando te digan no quiere contar muchas cosas, directamente a cómo puedes ayudar. Pero, ¿por qué has llamado? Primero cuéntanos por qué has llamado un poco, Juan. ¿Te lo cuento? Sí, por favor. Pues porque lo necesitan. Lógicamente. Y puedo ayudarlos. ¿Y cómo puedes ayudar? Pues con mil euros. ¡Vamos! ¡Ale, me voy a poner los tacones, me voy a poner los tacones después, pero vive conmigo este momento. Ven aquí, ven. Ven. Ramiro, Elvira, lo hemos conseguido. Tenemos un 10, 10, 10 euros en el centro. Gracias. Esto es lo más bonito. Esto es lo más bonito. Enhorabuena, enhorabuena. Hacemos... Gracias. Cuando volvamos, te quiero con esos labios pintados. ¿Te enteras o no, Elvira? Hacemos una pausa, hacemos una pausa y enseguida volvemos. Prometo que por mi Ane me pongo los tacones. Enseguida volvemos. Gracias.